Ya a la calle pa' fiestas, ya a la calle pa' fiestas y no te encuentras más que borrachos y gentuza. ¿Ahora qué estás diciendo? Pues ahora... Lo que yo te diga, borrachos y gentuza. Pero vamos a ver que nosotros hemos salido a la calle pa' fiestas, ¿te de acuerdo hoy? Vale, pues yo borracho y tú gentuza. Hombre, da mucho más gusto y rinín, porque claro, tener el teatro lleno es lo que todo el mundo quiere, para poder actuar en condiciones, ¿no? Eso es una gozada. Y es verdad que en Alcañín siempre tenemos mucha gente que nos quiere y que viene a vernos, y eso es un lujo. Venir a Alcañín, además con este teatro tan bonito, es un auténtico lujo. Estar apoyando iniciativas que tengan que ver con la comedia y con el humor, que hace mucha falta, y eso a nosotros nos gusta y bueno, pues estamos felices. ¿Ahora qué estás haciendo, pues? ¿Ahora qué estás haciendo, pues? ¿Puedes comer patatas? ¿Que no puedes comer patatas, Federico, por favor? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos en el teatro? ¿Por qué no se puede comer en el teatro? ¿Por qué hacer ruido, además? ¡Ay, madre! ¡Por Dios, de verdad, hijo mío! ¡Está así largado! ¡Vale! Les vamos a presentar una obra que se llama Manual de Instrucciones Propias, es una obra que va un poco sobre nuestro comportamiento, digamos, hemos cogido unos momentos muy concretos del año, que son las fiestas de los pueblos, que todos conocemos y que todos vivimos, y de esa manera poder ilustrar maneras de ser y maneras de comportarnos, ¿no? Básicamente. Actitudes ante las fiestas en las que nos comportamos los seres humanos, porque tenemos la teoría de que cuando son fiestas en nuestros pueblos, o en nuestras sociedades, es como nos comportamos realmente, es como de verdad nos quitamos la careta y somos como somos. Entonces es muy cómico, porque la gente en fiestas es muy divertida y muy ridícula, somos muy ridículos, y entonces pues de eso va la obra, ¿no? De coger esos momentos y así somos nosotros. La gente se siente muy identificada y se lo pasa en grande. Nosotros, los aragoneses, nos comportamos realmente como somos en fiestas. O sea, durante todo el resto del año somos una gente distinta. Nos ponemos la careta. Pero cuando llegan las fiestas, fuera la careta, fuera falsedades, y somos como somos. Exactamente. Somos como somos y por eso es un manual de instrucciones propias para conocernos. Dicen, no, no, es que esto yo lo he vivido tal cual, igual, igual, igual. Y de hecho las risas son el mayor indicador, ¿no? En cuanto dices algo y la gente se identifica, se empieza a reír ya directamente. Uno puede vivir en la ciudad, puede ser una persona de ciudad, lo que tú quieras, pero da igual tu familia, la gente que te rodea, viene del pueblo. Casi todo el mundo tiene un entorno de pueblo al que va, al que conoce, y es verdad que ahí se producen, no sé, se producen cosas buenas y malas. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Te conoces más para bien y para mal, no pasas de tan desapercibidos. Es verdad que es un entorno muy nuestro, muy de nuestras familias y de nuestra vida. ¿Pero cómo van a ir a casa de mi hermano, por favor? Si mi hermano vive en Castel Serás, hombre. Ah, sí, es verdad, perdona. Es verdad que está lejísimos Castel Serás. Castel Serás te reignota. Sufré en la cuando vas a Castel Serás y vuelves. Oye, que va diga. Es verdad que mi hermano no va a tener tantas personas en casa de mi hermano. Si no sabe tu ciudad ni puede arreglarse con tanta gente. Bueno, tonto, tonto, mierda, mierda. Yo siempre digo que en mi pueblo todo lo bueno y todo lo malo, la primera vez lo hice en mi pueblo. Entonces, yo me considero de mi pueblo por eso, ¿no? Y claro que sí, hay que dignificarlo porque es un sitio donde, además, los pueblos son los sitios donde se puede vivir tranquilo y al mismo tiempo, hoy en día, gracias a las tecnologías, poder trabajar en cosas del siglo XXIII, ¿no? Pero con la tranquilidad y esto del pueblo. Y hay que ir al pueblo, amigos. Y como es que Pilar no está en las fiestas del Pilar, ¿eh? Pero vamos a ver, Pilar. Espera, espera un momento, te he hecho una pregunta a mí misma y me la tendré que contestar. ¿Cómo es que Pilar no está en las fiestas del Pilar? Pues porque Pilar tiene un nombre que se llama Ramón, que le ha salido de los cojones. ¡Veníse al Pirineo! ¡Juntamente! Pero vamos a ver, Pilar, esto es muy bonito. No, claro que es muy bonito. Es muy bonito. Eso es indiscutible. Pero una pregunta que tengo yo que también la lanzó al aire. ¿El Pirineo es algo que lo desmontan después de... Y se lo llevan, tipo circo Ranví, ¿sabes? Que se lo llevan. O sigue estando el Pirineo, por ejemplo. En diciembre sigue estando el Pirineo. En abril sigue estando el Pirineo. En mayo sigue estando el Pirineo. Todo el año, Pilar. Todo el año, todo el año. Pero, por lo que sea, nos hemos tenido que vivir ahora justamente que es una fiesta del Pilar. Bueno, ahora, básicamente, seguimos con Oregón, que ya nos ponemos la vida en ello porque nos toca hacer los guiones. Y, bueno, sí, ahora empezaremos para volver a hacer otra obra nueva de teatro, de cara a las fiestas del Pilar, seguramente, para octubre, para que pueda ser el nuevo estreno. Y, bueno, pues esa es, de momento, nuestra nueva meta. Como Oregón no se ocupa tanto tiempo, pues a lo largo del año luego si van surgiendo cosas, pues ya las vas encajando, ¿no? Se acerca un chico, le pone ojitos para despistarlo, atención, porque se está presentando, vamos, se está presentando, señoras y señores. ¡Qué valió la distracción tan excepcional! ¡Porque ahora mismo pasa el caballero que... ¡Los caritos, 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 caritos! ¡Sí, caritos, caritos, caritos! ¡Qué valió la distracción tan excepcional! ¡Sí, caritos, 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 caritos! CC por Antarctica Films Argentina